...2011, Noelia Pompa, que se postula como chica del verano. Bueno, eh... Atención, miren lo que es. La declaración. En un minuto hablamos con ella con... Mónica Farro. ¿Me diste lo que dijo? Uy, tiene unas fantasías terribles. Y las declaró mujeres. Muy chicas. Dice que quiere hacer fiestitas. Son las... Y que cuando no tiene hombre... 6 de la tarde, 38 minutos. Sí, pero fueron terribles las declaraciones, Mónica. Yo le quiero votar con Laura. Es arpadísima. Sigo viviendo con Laura, miren. ¡Oh, no! Ahí la tenemos impresionante, la Farro con nosotros. Antes de eso, querés enamorar, querés decir los juegos más lindos. En su celular mandá la palabra Poema al 8008. Poema al 8008 conquistá quien quieras recibiendo las rimas más románticas. Volvemos a Moria Kazan después de que se conociera este informe que tiene que ver con esta supuesta estafa de esta gente que subalquilaba el resto de Moria y empezó a emitir cheques, cheques y fondos y comenzaron las denuncias, obviamente, teniendo en cuenta la figura de Moria. Ahora, Moria, ¿qué te lleva a vos a hacer todo el tiempo estos negocios, digamos? Porque uno que lo ve de afuera dice, Moria, tiene su teatro, tiene su carrera, está económicamente salvada, no necesita por ahí andar haciendo una compañía para hacer un resto, que por ahí le puede traer muchos dolores de cabeza, no a eso me refiero. ¿Cómo es tu sociedad en este caso? No, me parece que yo todo, mis proyectos empresariales empezaron cuando hice durante tantos años brujas, como una manera de diversificarme. Hacía durante tantos años en el teatro que amé, que acá nacieron en Mar del Plata. Mis proyectos empresariales como Gay Solín, que fue la primera vez que le di un glamour a los gays, que hizo como un mixto, que le saqué esa cosa sordida que siempre bajo tierra y lo metí ahí en Rawson y la costa, en una especie de pecera. En realidad un lugar libre, absolutamente mix. Y Playa Franca, obviamente. Todos empezaron acá como una manera, yo necesitaba un lugar para hacer toples. Y digo, Mar del Plata no hay, no había. Y cómo puede ser que haya, en principio lo de la playa pensé como un lugarcito para mí, una terraza. Una terracita a mí para la gente que quisiera hacer toples. Y cuando lo mandé fue como un escándalo. Y la misma gente, mientras estábamos construyendo la playa, iba y se sacaba el corpiño como una manera de... Y la gente definió que ese lugar iba a ser abierto y no solamente un bin. O sea, mis proyectos empresariales naceron en esta ciudad. Pero lo del resto, Morián, lo del resto. Como una manera de hacer simple teatro. ¿Te deja plato o te va a mandar de la cabeza? Y lo del resto también. No, cómo no, no. Yo no hago... ¿Para qué quiero hacer cosas? Primero, yo no tengo dolor de cabeza nunca. A mí no hay nada que me dé dolor de cabeza. No existe el dolor de cabeza en mi vida. Y si tengo cosas para... No, obviamente. Si no me dejara plata, ¿para qué lo quiero tener? ¿Para que esté mi nombre en un lugar que puede ser tan bien visto como vapuleado? No, lo que te puedo decir es que está en la lista de... En la revista de los hoteles, en los libros de los hoteles importantes como el restaurante más exclusivo de Buenos Aires en cuanto a lo que propone que es lo sensorial. Y te vuelvo a decir que no, esto no influye para nada, nada porque abrimos el 15 de febrero y jueves, viernes y sábado al igual que Moria Grill. Moria, pero vos, Santi, recién te preguntabas si era un negocio para vos. Yo te pregunto también porque el año pasado fuiste a Punta del Este, abriste un lugar que se llamó Divas y después tuvo muchos problemas. Y de última está tu nombre de por medio, porque vos fuiste a Punta del Este, lo inauguraste. Claro, pero esos son los riesgos. ¿Sabés qué pasa? En Punta del Este, en Punta del Este no fueron muchos problemas. Me tuve que ir y el que no tiene tienda que la vende y la gente que me había contratado a mí por el nombre, por una franquicia. No lo pudo mantener tampoco, pero eso no trajo más problemas porque estuvo 20 días. ¿Vos sabés lo que es la temporada de Punta del Este? Son 20 días. Los 20 días, no pude estar 20 días, fue 10 días y después se cerró. Pero eso no trajo más problemas que uno de los chicos se agarró a piñas, qué sé yo. Chicos, en la noche no se puede estar constantemente en todo. Es como que si alguien se ahoga cerca de mi playa, se ahogó en Playa Franca, qué sé yo, qué te puedo decir. Se llama Playa Franca, es de Moria, se ahogó. Pero siempre lo de Moria o lo de alguien que sea famoso va a quedar como... Pero si hago negocios es para pasarla bien porque los hago como algo creativo, como una especie de puesta en escena teatral. Mis negocios no son comunes, tienen todos una vueltita de rosca. Y la gente consume eso. Así que bueno, la verdad que ningún dolor de cabeza. Chicos, una inconveniente para la gente que ha tenido ese problema, que lo siento que lo resolverán en la justicia. Bueno, como resolvemos todos nuestros problemas. Moria, muchas gracias. Primerísima con nosotros se la tiene Moria Kazán, de Mar del Plata. Bueno, chicos, debo decirles, debo invitarlos a todos. Estamos de miércoles a lunes en El Tronador. Y así como tuvimos a Piquín y a Pulma Rodríguez, este viernes y sábado, invitado especial actuando en el escenario Jorge Real. Así que bueno, estamos ahí con una cantidad de entradas muy importantes vendidas que creo que vamos a volver a poner cartelito. Así que todos invitados, hoy tengo función, dos funciones, Teatro Tronador, primerísima la revista de Buenos Aires, que nos vamos a ganar todos los premios. Ya nos ganamos todas las críticas. Gracias por elegirme una vez más, los quiero. Beso Moria. Bueno, vamos directamente al móvil desde Buenos Aires. ¿Cómo está infame, Carlos Paz? Ahí le estoy viendo a Claudia Cerdone. Qué bueno tenerla, Claudia, porque habló Ricardo Forti, ahora sí la tenemos a ella. Hola, Alfonso. Hola, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Hola, hola, chicos. Hola a todos. ¿Cómo va? Bueno, Claudia, no sé si viste el material que pusimos al aire que tiene que ver con tu última charla, cara a cara con Ricardo Forti en el camarín. Quiero escucharte, quiero ver qué pensás. Sí, sí lo vi, no fue otra cosa más que lo que dije en todos lados. Yo no estoy de acuerdo con lo que... Ni con Nicolás, las veces que Ricardo me pidió que hable con él para que leía el tema de las acciones legales, yo lo hablé, le digo, por ahí lo pueden hablar. Pero Nicolás es Nicolás y yo soy yo. O sea, somos dos personas diferentes. Con respecto a Benjamín, no tengo relación. O sea, Nicolás se sintió mal por lo que le pasó y decidió actuar de esa manera. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Eso es lógico, porque Ricardo era mi pareja y es obvio que no voy a estar de acuerdo con algo así. Pero cada uno actúa como le parece que tiene que actuar. Yo por eso pedí no meterme, nada más. Y después, no sé, yo en todo momento le preguntaba qué le hice yo, porque realmente no entiendo qué le hice. Bueno, en esa frase nosotros reparamos. Cuando vos lo mirás y le decís, pero Ricardo, ¿yo qué te hice? Y yo le pregunté si para vos no había sido un poco un balde de agua fría, ¿no? Quedarte en este momento del año sin laburo, sin pareja, tener que volverte una temporada. ¿Cómo reacomodaste tu vida, Claudia? No, yo ahora estoy bien, estoy con mi familia. Nada, ahora lo que quiero hacer es tratar de descansar un poquito la cabeza cuando todo esto pase. La verdad, yo en ningún momento hablé mal de Ricardo. Lo único que hice fue defenderme. Es real lo que le dije, que yo no me voy a sentar ni con Nicolás ni con Benjamín a armar un complot en contra de él. Eso no lo voy a hacer, no voy a estar nunca con ellos armando algo, porque no soy así. Y sí me defiendo yo de lo que él dice, pero después jamás hablé mal de él. Yo el tiempo que estuve con él estuve perfecto. Todo lo que dije en el video, que hubo partes obviamente que no están, pero todo lo que dije en el video es así. Ok, clarísimo, Claudia. Claudia, te mandamos un beso, te esperamos cuando quieras en el piso. Claudia Cerdone. Un beso. Escuchando un poco la otra campaña, ¿no? La verdad, que sí. Después de esta telenovela.